Buenas tardes a todos, voy a oficiar el medio de maestro de ceremonia para restar un poquito de protocolo y formalidad a la reunión. Agradecemos la presencia de todos ustedes, señor Intendente, de Soraya Mercedes, funcionarios que la acompañan, concejales de la ciudad, legisladores provinciales, funcionarios de la provincia, señor presidente de la Academia de Folclore de la República Argentina, doctor Antonio Rodríguez Villar, integrante de la Comisión Directiva, ingeniero molinero de la Academia de Folclore de la República Argentina, funcionarios de la empresa concesionaria de esta hermosa Casa de la Música, como le hemos dado a llamar, de Sony, jefe del programa Cultura, Gustavo Romero Gómez, jefe del programa Música, la fuerza de los meses, señor coordinador ministerial, del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, Música, Músicos, presentes, señoras y señores. Un poco antes de describir, muy genéricamente, porque cada uno va a dar detalles de cada tema, de lo que vamos a, de las actividades que vamos a informar en aquí de la fecha. Como reglas general, y siguiendo un poco precisas instrucciones del señor gobernador, todas las actividades, todas las iniciativas que se den desde el gobierno de la provincia y que tengan que ver con la industria de la música, los lanzamientos, el seguimiento y el control de todas esas iniciativas las vamos a hacer desde acá, desde Ciudad Villa Mercedes, porque la Ciudad Villa Mercedes es la capital provincial de la música y aspiramos que sea capital nacional de la música. Entonces, como regla general, como criterio general, todas las iniciativas, anuncios y emprendimientos nuevos que abordemos en el marco de la industria de la música, el epicentro de esos lanzamientos, de esos inicios, van a ser siempre la Ciudad de Villa Mercedes. Tres actividades hoy queremos informar, iniciar, anunciar. Por un lado, hemos concluido lo que se dio a llamar el Censo de los Músicos, San Luis Centros. El vencimiento operó el 5 de octubre y desde el programa San Luis Música se va a dar el informe, los resultados muy espectaculares del Censo, de las especialidades, de las diferentes orígenes de los pueblos de San Luis, en cuanto a los músicos inscriptos en el Censo de Músicos. Y después le vamos a pedir a funcionarios de San Luis que digan o que expliquen cuáles son los pasos que siguen a partir de ese Censo de Música, qué es lo que se viene a partir del Censo de Música. En donde ya uno empieza a visualizar oportunidades, oportunidades laborales, oportunidades de trabajo que hace a la industria de la música. En segundo lugar, también le vamos a pedir a funcionarios de Sony que van a hacer un anuncio del lanzamiento o el inicio de la inscripción de bandas sanliceñas que aspiren a grabar sus demos acá, en la Casa de la Música. Entonces todos los detalles, las horas de grabación, el procedimiento, la mecánica, le vamos a pedir a los funcionarios de Sony que lo puedan explicar. Y en tercer lugar, en el marco de un convenio que el gobernador de San Luis hizo con la Academia de Folclore de la República Argentina, quien está a mi lado es su presidente, doctor Antonio Rodríguez Villar, un convenio de cooperación entre el gobierno de San Luis y la Academia Nacional de Folclore. Hoy lanzamos formalmente lo que hemos dado a llamar el Certamen Nacional de la Canción de Raíz Cuyana. Es un certamen que también los detalles nos van a dar y nos van a manifestar sus opiniones del presidente de la Academia y el jefe de Progreso de la Cultura, Romero Borja, explicando los detalles del certamen, pero que también encuadramos en el marco del dicentenario en donde juntamos a promover, alentar canciones inéditas de nuestra región cuyana, pero abriendo la posibilidad de participación a todos los interesados del país. Es un proceso que va a culminar hacia mayo del próximo año, pero enmarcamos dentro de las actividades del centenario, en donde los ganadores, es decir, también aparte de haber premios económicos, que tienen la posibilidad también de grabar sus discos acá en la Casa de la Música. Son tres más actividades entonces que vamos a hacer allá hoy. El tema de los resultados del Censo de Música y los caminos que siguen a partir del Censo, el lanzamiento de la inscripción de bandas para grabar sus demos, y en tercer lugar, el primer certamen nacional de la canción de Raíz Cuyana, cuyas condiciones y bases vamos a manifestar en el día de la fecha para todos los interesados. Así que bueno, en primer lugar, vamos a arrancar con el tema este último, el certamen nacional de la canción de Raíz Cuyana, le vamos a ceder la palabra al presidente de la Academia de Folclor de la República Argentina, doctora Antonio Rodríguez Villar, para que nos dé su impresión de este tema que encargo en el día de la fecha. Muchas gracias. Estaba pensando, y orgulloso de ver tan sabanita que está por ahí, de ver este centro cultural y este centro de la música. Fue el privilegio de ser su amigo y de haber pasado, no muchos días, sino muchas noches con él, haciendo música. Entonces, esto, él se sentiría, y se descienta, porque debe estar por ahí orgulloso de este centro de la música acá, en su Villa Mercedes, en la calle Alcosta. Lo que contaba el ministro sobre el certamen de la canción de Raíz Cuyana. Nosotros acabamos en la Academia, acabamos de terminar, se cerró los jurados, ya terminaron un certamen nacional de canciones de Raíz Folclórica. Los jurados eran, son, Perla Aguirre, Ramón Ayala, Raúl Carnota, Omar Moreno Palacios, y me falta uno, pero no me acuerdo, son cinco. O sea, personalidades que representan distintas regiones, y Jorge Marciano, cuyano más bien, quizá. La idea es promover, difundir el nacimiento, la creación de canciones de Raíz Cuyana. En este caso, es un certamen nacional de canciones de Raíz Cuyana. Que todos aquellos músicos, poetas, que sientan interés, y que se sientan identificados por la riqueza, por la variedad que tienen la música Cuyana, puedan participar en este certamen. La Academia de Folclor de la República Argentina se siente más que orgullosa de estar junto a las autoridades de San Luis para llevar adelante y concretar este proyecto. Se va a anunciar en los próximos días. Hoy se anuncia formalmente, pero los detalles se conocerán, en su jurado, que serán en las tres provincias hollanas, y después varias actividades. Pero así que es un honor para nosotros, con el ingeniero molinero, que para mí estar acá, junto a Zavalita, aquí en la Calle del Costa. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.